Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión te voy a enseñar como poner el grabador de pantalla, el botoncito de grabador de pantalla en esta parte de aquí abajo donde está el centro de control como ven no aparece, así es que nos vamos rápido con el tutorial nos vamos a configuración, nos metemos a configuración de los iPhones bajamos a donde dice centro de control nos metemos en centro de control y aquí nos salen las opciones para agregar las que están en rojo significan que están agregadas y que nos salen aquí abajo pero nosotros vamos a buscar la que dice grabador de pantalla como ves aquí está, dice grabación de pantalla y sale en rojo y sale un más para agregarlo solamente le ponemos en más y ya nos aparece en la parte de aquí arriba vamos a verificar, subimos el centro de control y como vemos ya nos aparece el grabador de pantalla ahí como le hacemos para a la hora de que ya vamos a grabar la pantalla para que se active el audio solamente dejamos apretado a la hora de que vamos a grabar miren, dejamos apretado el botoncito, ahorita sale así porque yo estoy grabando pero en tu caso no nada más le piques grabar si le piques grabar solamente va a grabar la pantalla pero no va a grabar el audio es decir la voz que estás haciendo entonces dejamos apretado el botón y ahí nos sale la opción de activar micrófono como vemos en la parte de abajo solamente lo tocamos activamos el micrófono y le ponemos comenzar grabación nos salimos y con eso empieza a grabar lo que es el audio el audio de nosotros y lo que sale en la pantalla y también si tú te metes a un juego graba el audio interno y tu voz si usas un micrófono bueno pues esto sería todo con el tutorial sin más por el momento me despido recuerda yo soy Sweet, nos vemos para la próxima Bye